...brevemente para despedirnos justamente desde la carpa que se ha montado en las inmediaciones de Tribunales 2. Bueno, como vemos, tercer día consecutivo del juicio, tercer día consecutivo de esta carpa. Aquí que bueno, se ha ya dispuesto una carpa multifuncional, porque aparte justamente de todos los días tener esta olla popular con alimentos, digamos, únicamente culturales, por así decirlo, también se están dictando algunos talleres. Bueno, en cuanto a lo que respecta al juicio de Lagarto en el día de hoy, las declaraciones del doctor Molina y la doctora Flamini, que fueron, bueno, digamos justamente parte del personal que trabajaban en el dispensario en los momentos, obviamente, de las fumigaciones. El lunes, Lagarto, durante todo el día se va a realizar en el barrio, recordemos, que se han hecho la inspección ocular para ver, recolectar datos, para ver de qué manera se ha accionado durante las fumigaciones. Nosotros nos despedimos hasta mañana.